Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranco Bermeja, espero hayan amanecido tranquilito, hoy 8 de diciembre, el día de la Virgen se celebra el 8 de diciembre, que es feriado, espero estén en la casita, descansando, en familia, planificando un día tranquilito, espero que anoche hayan tenido una noche de las velitas en tranquilidad, sin exceso, son bonitas esas actividades cuando se comparten en familia, hay que tener cuidado con los niños, en esta fecha ya empezó Navidad, empezó las fiestas decembrinas, le llaman acá, y hay que tener cuidado con lo que es la pólvora, hoy en la noche muchas familias vuelven a prender velitas, yo he visto que las prenden en la noche del 7, y en la noche del 8 también prenden velitas, tener cuidado con los niñitos que no jueguen con las velitas, hay que recordar que hay ropas que son muy sintéticas, hay ropas que normalmente uno busca ropitas de algodón para los niños, y esas no son tan inflamables, hay ropas muy sintéticas que tienen mucho nylon, que cualquier aproximación con una llama se prenden muy rápidamente, hay que tener mucho cuidado con eso, y también con lo que es la pólvora, no dejemos que los niños jueguen con pólvora, aquí hay hartas de juegos artificiales, yo sé que las autoridades hacen actividades, hacen celebraciones, ahí podemos ver los fuegos artificiales, pero no es necesario que lo hagan ellos porque hay tantos accidentados, tantos niños quemados, tanto drama, imagínense cómo vamos a pasar una Navidad o un año nuevo con un drama de esa naturaleza, simplemente por el hecho de ver cómo estalla un petardo, que es pólvora, que es extremadamente peligroso, y como ya estamos en la época de Navidad entonces, vamos a empezar a preparar ya cositas de Navidad, voy a prepararles, en Chile lo que siempre les he venido diciendo en estas pechitas, se celebra lo que es Año Nuevo y Navidad, con pan de Pascua y cola de mono, ayer en el programa de la mañana, que me invitaron cordialmente mi amiguito de día a la mañana, a preparar buñuelos, natillas, cosas que nosotros no preparamos en Chile para celebrar, no tenemos esa tradición de los buñuelos en la natilla, ni de los tamales también que se comen mucho en esta fecha, nosotros tenemos la tradición del pan de Pascua y el cola de mono, el cola de mono es un trago, es un cóctel, llamaríamos así, de leche fría con café, con muchas esencias, vainilla, canela y con aguardiente, queda muy rico, el adito se toma y se acompaña con un pan de Pascua, que es un pancito parecido al paquetón, ¿cómo se llama? el panetón, parecido al panetón, más consistente con más cuerpo, entonces ahora vamos a preparar algo parecido, vamos a preparar un queque de Pascua de una forma muy sencilla, para que ustedes lo vean, teniendo un horno y ganas de hacer algo rico, van a preparar a hacerlo, van a saber hacerlo conmigo y yo les voy a enseñar paso a paso, veamos los ingredientes y nos vamos a cocinar este rico queque de Pascua. Queque de Pascua Ingredientes Una libra de harina Dos tazas de azúcar Doscientos gramos de mantequilla Tres huevos Veinte gramos de levadura Media cucharada de polvo para hornear Un cuarto de cucharada de canela Un cuarto de cucharada de clavo en polvo Un cuarto de cucharada de anís Una cucharada de vainilla Cien gramos de uvas pasas Una taza de frutas confitada Y un cuarto de cucharada de nuez moscada Vieron los ingredientes entonces sencillísimo Muchos de estos los podemos encontrar en Distribuidora La Paz Ahí hay bastantes ingredientes de estos que tenemos aquí como el azúcar, como los hueitos También un gatito de mi amigo de Tobopan También tienen, miren, lo que son las frutitas cristalizadas o confitadas Lo que son las uvitas pasas, la levadura fresca Lo podemos encontrar allá en mi amigo de Tobopan Yo les doy ese gatito Yo sé que no están como auspiciadores míos ya Pero igual se los doy porque ahí encuentran buenos productos Listo, entonces lo primero que vamos a hacer Al inicio de nuestro queque de Pascua Vamos a leudar, cierto, la levadura Vamos a poner una agüita un poquito tibia Una agüita tibia, unos 50-60 grados Le vamos a agregar una puntita de azúcar Ahí, en esta agüita tibia, tibiacita Y le vamos a agregar la levadura fresca La vamos a desgranar aquí, como diríamos Y la vamos a poner ahí para que, cierto, se active la levadura Y empiece a leudar Y vamos a dejar esta preparación ahí Para que fermente y nos ayude a hacer un pancito Bien esponjocito La vamos a dejar ahí, tranquilita Y mientras, entonces, nos vamos a ir a hacer los demás productos Aquí tenemos la harina Una librita de harina Vamos a agregar la harina Perdón, me estoy saltando un pasito Importante Primero de la harina Vamos a descremar la mantequilla con el azúcar Vamos a agregar la mantequilla El azúcar Y vamos a batirla hasta formar una cremita suave Una cosa muy sencilla, cierto Trabajar con la mantequilla a temperatura ambiente Para hacer este proceso Aquí para que mi amigo me tome los planos Como dicen aquí ellos Como dicen ellos en su idioma televisivo Vamos a descremarla Con el azúcar, la vamos a agitar Hasta que esté bien todo mezcladito Se forme una cremita suave Más blanquita Con las dos cucharaditas Con las dos tajitas de azúcar Que pusimos en el listado Vamos a descremar Una vez que tengamos esto descremado Vamos a empezar a agregar Todos los ingredientes líquidos Le vamos a agregar La vainillita, los huevos ¿Sí? En caso de que De que nos quede la masita Un poquito seca Le vamos a agregar Una media tajita de leche Ahí vamos a ir viendo Dependiendo de De cómo nos queda Nos tiene que quedar una masita suave Que sea manipulable Que no se nos pegue en las manos Pero que sea suavecita Que se vea blanda Descremamos bien ¿Ven? Mezcal entonces la mantequilla Con el azúcar en este paso Suavemente Vamos a ir ahí Una vez que tengamos Todo esto mezcladito Lo podemos hacer Con una cucharita de palo Con un batidor Con lo que ustedes tengan Voy a cambiar Una cucharita de palo Para darle más Más área A mi agitación Ahí Entonces volver a decirles Que paseemos juntos En esta navidad Tranquilos Seamos tolerantes Que tengamos respeto Es rica Las fiestas Son bonitas Pero recuerden Que no todos los vecinos Están en condiciones de fiesta Hay vecinos Que están pasando Lo mal Hay vecinos Que están pasando Alguna pena Vecinos Que tienen que trabajar Hay vecinos Que están enfermos Hay niñitos pequeños Entonces hacerlo Con moderación Con respeto Hacia los demás Todos tenemos derecho A divertirnos Pero también tenemos La obligación De respetar a los demás La pólvora Lo que más me preocupa La pólvora Los excesos de trago Si van a ir A una fiestecita Si se van a juntar Con las familias Si se van a juntar Con los amigos No vayan en carro No manejen No manejen Para que se riegan A que les pase algo Hay taxi La ciudad también No está lejos Y queda cerca Caminar Y nos quedamos allá Y nos tomamos Sus buenos traguitos Y así nos pasamos Sustos Ni miedo Ni infligimos la ley Ni arriesguemos La vida nuestra Y la de los demás Listo Descremamos entonces esto Vamos a empezar A agregar Los huevitos Uno por uno Los huevitos primero Vamos a agregarle Tres huevitos Para que nos quiebre Uno grande Para toda la familia Vamos a agregar Los tres huevitos De una Y vamos a mezclar Todo Entonces Tenemos aquí Mantequilla Azúcar Y ahora Los huevos Tres huevitos Vamos a mezclar Todo Con paciencia Este es un trabajo Que hay que tener No demora mucho Después vamos a Esto se va a hornear 180 grados A aproximadamente Media hora 40 minutos Un consejito Y normalmente Los hornos Que nosotros tenemos Son como son de casa Que son Son básicos A veces Ya empieza a dorarse Mucho por encimita Y en el centro Sigue crudo Recuerden que Para saber Si el quequito Ya está bien Una vez que ya está Doradito Le metemos Una puntita Como puede ser Un palito Un palito De brocheta Al centro Del quequito Al centro A los lados Y si el palito Sale seco 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 Entonces el quequito Ya está listo Si sale húmedo Con un poquito De masa Sigue estando Entonces si ya se doró Bien doradito Y aún no se ha secado Les recomiendo Ponerle un papelito Un papelito gruesosito Encima Del queque Le ponemos un papelito Encima En el horno Tapadito De manera que Siga cocinándose Pero que ya no se nos vaya A quemar La superficie Listo Entonces aquí ya tenemos Mezcladito ¿Vieron? Mezclamos Huevitos Mantequilla Azúcar Agregamos Las especias Vainilla Rico Extracto de vainilla Le vamos a agregar Todas las esencias Que yo les puse Clavo de olor En polvo Canela En polvo Anís Molidito Mire que rico Y un poquito De nueve moscada En polvo también Todo en polvito Listo Y agitamos Mezclamos Estos ingredientes Esto ya tiene Un olor A especias Deliciosos Listo Vamos a dejar Esta parte aquí Mezclando Me voy a quedar aquí Yo mezclando Mientras nos vamos a ir A la primera pausa Mezclo esto Y a la vuelta Le agregamos Los demás ingredientes Y ya vamos a ir rapidito Van a ver Lo fácil que es Mire como está Leudando nuestra Nuestra levadura ¿Ven? Está fermentando Perfectamente bien Ya está como a punto Para que la mezclemos Entonces con los demás ingredientes Pero eso va a ser al final Nos vamos a la pequeña pausa Antes de irme la pausita Recomendarle Y recordarle En estas fechas Que nos gusta vernos bien Que el estreno Que la ropita Si tienen algún problema Con su dentadura Necesitan una limpieza O algún tratamiento Vayan donde los profesionales ¿Sí? Implantarte Aquí en el barrio Galán En las 60 Los encuentran Buenos precios En esta fecha Es bueno Preocuparse por uno Vamos y volvemos Mueblería Bolaños Dale vida a tu hogar Con los mejores muebles Renueva tus ambientes Y haz realidad El hogar que siempre has soñado Hola Soy Huequi Los residuos sólidos bien Debemos sellar Y en los horarios establecidos Sacar Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional Y amas a tu familia Porque las pones Papitos Recuerda que siempre Lo estaremos esperando en casa Si vas a conducir No tomes Respeta la vida de los demás Queremos un fin de año Sin accidentes en la ciudad Sillas, mesas, espejos Y todo para la decoración De tu hogar Encuéntralo en Artesanías La Motilona Visítanos en la calle 55-1963 Barrio Torcoroma Si amas a tu familia ¿Por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte Presenta los documentos al día Y así cero infracciones tendrías Ponte al día con tus obligaciones Y evita inconvenientes con tu vehículo Una campaña adelantada Por la administración municipal Desde la inspección de tránsito y transporte De Barranca Bermella Ven a disfrutar conmigo El sabor de las ricas empanadas chilenas Acá en el Paseo de la Cultura Kiosco número 4 Mmm, están a pedir de boca Hola, soy Huequi Si casos sospechosos en tu sector Puedes notar A tu cuadrante Debes reportar Una campaña liderada Por la oficina de la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la Policía Nacional En estudio La 60 Salón de Belleza Encuentra la mejor asesoría Y servicios para que luzca siempre bien Visítanos en la calle 60 Número 19 A10 Barrio Galán Hemos vuelto entonces Aquí ya tenemos esto agitado Ahora vamos a empezar entonces A agregar Los componentes más Más sólidos Más secos, digamos Una cucharadita de De polvo de hornear Ya le vamos a echar Igual le echamos levadura Pero le vamos a echar polvo de hornear Para que nos haga una Que nos quede bien Bien infladito Bien esponjoso Y le vamos a agregar ahora ya El harina Aquí va Una librita de higimio de harina Vamos a dejar un poquito Siempre yo dejo un poquito Por si acaso Para el tema de amasar Siempre hay que dejar un poquito de harina Recuerde que esto hay que amasarlo un poquito No es mucho el amasado que lleva Dejado un poquito Para la mesa Para la mesa de trabajo Para que nos deje trabajar tranquilos Vamos a dejar esto por acá Para que nos deje Y nos vamos a mostrar entonces Ya como está quedando Está rica mezcla Miren ¿Ven? Miren Se está mezclando todo Esto ya empieza a secarse Obviamente Con todos los ingredientes Miren que bonito Si nos falta harina Le agregamos más harina Si nos falta Si llegara a quedarnos Con los ingredientes Que yo le di Les queda un poquito seco Entonces le agregamos Esta es la parte ya De agregar Aquí me va a faltar Un poquito de harina Yo reservé un poquito más de harina Y si no le agregamos otro poco Yo reservé ahí En caso de que se nos seque mucho Leche Pero creo que en este momento No lo voy a necesitar Esta es la parte ya De agregarle entonces La levadura Vamos con la levadura Y el agüita todo junto Le agregamos la levadura Nos va a faltar harinita acá Vamos a ver Pues nos quiero que nos quede Como un pancito Que nos quede como Consistente Con un buen cuerpo Lentamente lo vamos a mezclar Y al final De este cuento Y colorín colorado Como decía mi mamá Como dice mi mamá Le vamos a agregar Entonces La fruta Las uvas pasas Si tienen otra Otro fruto seco Si tienen nueces Si tienen almendras Maní También le queda Muy rico Le viene muy bien Aquí tenemos la mezclita Miren que buena Yo creo que igual Me va a faltar un poquito De harina Vamos a agregarle Miren como está quedando Esto de rico Ahí va Ven Yo creo que la queda Un poquito más seca Porque la vamos a dejar ¿Qué vamos a hacer Después de terminar esto? La vamos a montar En el molde Le vamos a agregar Más harinita El moldecito Chiquitita Alcánceme el moldecito Para que La vamos a montar En el molde La vamos a secar Un poquito Le vamos a agregar Un poquito más de harinita Bueno, aquí es más sequita La vamos a poner En el molde Y la vamos a dejar Tapadita En un lugar fresquito Que esté a una temperatura Que esté a una temperatura Ambiente Caliente Tapadito Con un pañito Y la vamos a dejar Que leude Que aumente Su volumen Al doble Va a llegar Hasta como a la mitad Del moldecito Que suba Hasta el bordecito O más Si es posible Del molde Que hicimos Que aumente El doble De su tamaño Eso se va a demorar Aproximadamente Una hora Dejarlo ahí Tranquilito Durante una hora Listo Y Una vez que eso Ya esté listo Una vez que esto Este listo Ya Aquí le agregamos Entonces Las frutas Las frutas Aquí le llaman Cristalizadas Ahí van Fruta cristalizada No sé si se alcanza A ver La rica Tiene diferentes colores Rojo Verde Amarillo Diferentes frutitas Nosotros le llamamos Fruta confitada Y húbitas pasas Aquí van las húbitas pasas Harto húbitas pasas Una tacita entera De fruta Y una tacita entera De fruta De húbitas pasas Y fruta confitada Y mezclamos esto Bien mezcladito Si Miren como queda bonito Lo mezclamos bien Y Ok Listo Ahí estamos Bien mezcladito Y listo Miren Podemos darle esa consistencia O un poquito más Un poquito más sequita Le agregamos un poquito más de harina Y la llevamos al molde Entonces Como estamos con el tiempo chiquitita Vamos bien en el tiempo ¿No? ¿Me queda tiempo todavía? Me faltan dos minutos Listo Entonces Ahí Mezclamos Mezclamos Vamos a traer un moldecito Aquí hay un molde cuadrado No pero yo quiero hacerlo En el molde redondito Para que no quede más bonito Vamos a buscar el molde Vamos a buscar el molde Hacemos la pequeña pausa Buscamos el moldecito Y lo agregamos Bueno la idea es Ponernos en el molde Dejarlo que leude Aumenta su volumen Al doble Y una vez que ya aumentó Al doble Una horita La dejamos reposar Una hora Lo metemos al horno 180 grados Media hora 20 minutos Media hora Ya saben Si se está dorando mucho Por encima Y aún no se ha secado Un papelito encima Para que siga cocinándose Como vamos a ver Si el queque ya está listo Le ingresamos Un palito de madera En el centro En varias partes Si al sacarlo Está sequito Limpio Entonces el queque está Bueno Si lo enterramos En cualquier parte El queque sale un poquito De masa Sale húmedo Entonces aún el queque Le falta ¿Listo? Entonces vamos ya A buscar el molde Lo vamos a montar Y nos vemos Entonces vamos A la última pausita Recordarles que si Que si quieren comer Del buen arroz Del mejor arroz De Barranca Bermeja El mejor arrocito Arroz Excel Sol Sol En esta Navidad Con las cenitas Acompañado en buen arroz Rico, rendidor Y a buen precio Recuerden De acá de Barranca Bermeja Vamos a la pausa Y volvemos Hola Soy Huequi Los residuos sólidos bien Debemos sellar Y en los horarios establecidos Sacar Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional El menosuits muy lento Y laожалуйста Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. ¿Y amas a tu familia porque las pones? Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes, respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidentes en la ciudad. ¡Hola! Soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En Estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Listo, entonces ya limpié mi cocina con qué? Con mi producto superestrella, sin gras, productos biodegradables, que protege el medio ambiente. Dejé mi cocina brillante y ya tengo listo mi quiquito de Pascua. Miren cómo me quedó rico. Ya se acordaron de todo lo que hice? Voy a hacerle un toquecito con azúcar pulverizado para que me quede como nevadito. Dándole como una idea de Navidad. Miren qué bonito. Me quedó pero infladito, 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 rico con toda su frutita. Encima le hacemos un cortecito para que no se nos reviente cuando lo vamos a cocinar. Le hacemos una cruda arriba cuando ya está gordito, cuando leudó completamente. Miren cómo quedó de bonito. Bonito, ¿ves? Listo, ahí lo vamos a dejar. ¿Qué les pareció? Entonces, la última indicación es una vez que ya está la masita seca, la ponemos en el molde, la dejamos ahí leudar una horita. ¿Cierto? Una horita que aumente el doble de su tamaño. Y después al horno, 180 grados. Entonces, cuando, lo que yo les contaba, si van a probar, entierran aquí, salió sequito, por acá, sequito al medio, sequito, listo, sequito. Está listo, lo sacamos, lo dejamos enfriar. Y después lo donan ustedes como estiven con este. ¿Cómo quedó rico? Vamos a probarlo. ¿Ven? Estos se parecen a los panetones que hacen aquí. Vamos a ver cómo nos quedó de bueno. ¿Quién quiere probar? Que levanten la mano. Yo, ya. Yo, todo. Yo. Miren, rico como los panetones de acá, con sus frutitas. Miren qué rico. Vamos a probarlo. Aire navideño. Aire navideño. Está rico. ¿Con qué nos podemos acompañar esto? Con leche. Con lechecita. Con chocolate. Con chocolate. Mmm. Y una guardientita también, ¿no? Mmm. Está rico. Inténtenlo en la casita. Pruébenlo. Si tienen alguna duda, ya saben dónde me encuentran. Los hornitos de Chile. Ahí en la 60. Dios con número 4. Ahí estoy todos los días de 5 a 9 de la noche. Cualquier duda que tengan, algo que no anotaron, algo que se les olvidó, algún consejo, vayan y lo conversamos. Y si tienen alguna idea de que darme, si quieren que tenemos juntos alguna cosita, me dicen, lo conversamos y aquí estoy dispuesto para ustedes. Yo voy a seguir comiéndome mi rico queque navideño y los espero en el próximo capítulo. Espero que tengan un buen día de la Virgen. Tranquilito, por favor. Nada de pólvora, nada de exceso. Pasémoslo en familia y que lo disfruten. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!